Diario de México Tecnología por el rescate social Con el objetivo de prevenir la delincuencia, contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas marginadas, el DIF-DF, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entregaron 44 equipos de cómputo a cuatro centros de desarrollo comunitario como parte del programa Habitat. Estos centros beneficiarán a más de 5.000 capitalinos de 1.200 hogares en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Amadero, quienes podrán utilizar estos equipos y navegar por la red para desarrollar sus capacidades creativas. El equipamiento de los centros significó una inversión de 5 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportó el 70%, mientras el gobierno del DIF solventó el resto, esto con el objetivo de promocionar la vida comunitaria y fomentar la identidad colectiva. Los dos centros de la delegación Iztapalapa se ubican en las colonias Ermita Zaragoza y Reforma Política, mientras las colonias beneficiadas en Gustavo Amadero serán Ampliación Providencia y Santa Isabel Tola. Diario de México